¿Te has preguntado qué secretos alberga tu mente subconsciente? Anoche visité una enorme fábrica de cajas, situada en una montaña altísima. Rodeándola completamente, había una cerca así de alta. Me acerqué a la puerta, la empujé y como no se abría, le di un puntapié y entonces se abrió. Me encontré ante un pasillo larguísimo y a lo lejos, lejísimos, había una escalera de caracol. Subí por la escalera de caracol, empujé una puerta corrediza y me encontré en un cuarto enorme, lleno de cajas apiladas. Había cajas grandísimas, medianas y pequeñísimas. De repente, las cajas empezaron a tambalearse y a caerme sobre la cabeza. Desperté asustado, bostecé, me estiré y me volví a dormir. A veces, nuestro subconsciente nos revela algunos de sus secretos a través de los sueños. Y es bueno soñar dormido, pero aún más importante es que sueñes despierto y que creas en el poder de tus sueños. Así que sueña y lucha por hacer tus sueños realidad. Gracias por ver el video.